La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias J.M. Un comentario para compartir con todos nuestros televidentes y tiene que ver con lo que se viene en cuanto a las campañas políticas para alcaldes en el departamento del Cesar. Por eso hemos titulado, en los municipios del Cesar calientan motores para pelear las alcaldías. Vamos a ver el siguiente comentario. Pasadas las elecciones parlamentarias, se empieza a mover lo que serán las presidenciales en el mes de mayo. Alterno a eso, se gesta el debate regional y en los municipios del Cesar ya se calientan los motores para la pelea que se viene con las distintas alcaldías en el departamento del Cesar. A continuación se mostrarán las poblaciones donde ya está el grueso de las votaciones en el Cesar. Muchos dicen, tengo tantos votos y voy a poner a fulano de tal. El otro dice, no, yo voy por aquí y tengo esto. Cosas como esas ya se empiezan a escuchar. Cinco municipios del Cesar representan el grueso de las elecciones en el departamento. Estos son las Agua de Ibirico, Bosconia, Codacia, Huachica. Razón por la cual los parlamentarios son la antesala. Toda vez que los que llegan al Congreso se convierten en los principales padrinos de algunos candidatos que están opcionados para llegar a la primera autoridad de los municipios en mención. Estos son apostándoles todo para que se dé la victoria. Cuatro años después vuelvan a recibir el apoyo de los mismos desde el Palacio Municipal. Es decir, yo te doy ahora y te llevo al Senado y luego yo te llevo a ti para que llegues a la Administración Municipal. Es un trabajo de toma y dame. En la segunda ciudad del Cesar nos referimos al municipio de Huachica. Para ser el alcalde se requieren más de 15 mil votos. Así lo confirma la elección de Robinson Manos Alba. En el reciente debate el equipo azul salió victorioso. Aunque por pocos votos a Pecuello le ganó a Leibardo Cruz en Huachica. Lo que le permitirá al congresista elegir al candidato que respaldará al partido conservador. Toda vez que se conoció que el pacto interno que había en este directorio era que quien sacara más votos ponía el candidato. En este orden de ideas aparece nuevamente Manuel Rangel. Quien aspiró en la pasada contienda y ocupó el segundo lugar en las elecciones. Razón por la que hoy es concejal de Huachica. Dentro de sus principales respaldos aparecerían los de la peña y la maquinaria del hospital regional Apecuello y Libardo Cruz respectivamente. De igual forma suena Víctor Roqueme, el indio, quien fue uno de los principales respaldos de cuello vaute en las pasadas elecciones como congresista. El contratista del municipio es contratista, está allí metido, es visto por todos y cuenta con el cariño del mismo municipio por las obras sociales que ha realizado desde hace varios años. Ya alcanzó, ahora va a cobrar ese caso. Aunque en el ambiente suena la posibilidad de postular su nombre, hay quienes creen que no lo hará, sino que llevará a alguien de su familia o a Wilfred Torres, que si llega a aspirar sería su cuarta oportunidad intentando llegar al primer cargo municipal del municipio de Huachica. De la administración del Chivo aún no se conoce quién será el candidato. Cuando hablamos del Chivo nos referimos a Manosalva, el actual mandatario de esa municipalidad. Pues al parecer media alcaldía quiere ser parte de la selección que hará el mandatario para agujir y postular por primer cargo. Sin embargo, hay un nombre que resuena y es del Orlando Bautista, secretario privado del alcalde. Su principal y participación política ha estado alrededor de las juntas de acción comunal. En este mismo escenario aparece Ronald Medina, a pesar de que no es de Huachica y que cumple sus funciones como asesor jurídico de la administración. Se escucha entonces el ambiente de su intención de ser candidato a la alcaldía. Tras un intento en la lista liberal por la Cámara de Representantes, el exdiputado Pedro Santana, suena como el posible candidato independiente quien una vez más lideraría votos de opinión. Dos repitentes y uno que saldrá de la administración empiezan a sonar en el municipio de Codasi. El primero de ellos es Hernán Vaquero, quien lidera el movimiento honesto y responsable y quien tuvo cerca de alcanzar el primer cargo del municipio, pero fue vencido por menos de 100 votos. Una vez más, sería el candidato del Partido Conservador, respaldado principalmente por el representante a la Cámara, Alfredo A. Pecuello. El segundo es el actual secretario de Obras de Valladupar. Nos referimos a Efraín Quintero, quien todavía ocupa el cargo de secretario de Obras Municipales en la administración de Mello Castro González. El cuarto puesto en el debate regional del año 2019. Sacó una importante votación en esta oportunidad, pues podría contar con el respaldo de los congresistas Carlos Felipe Quintero, a quien en esta oportunidad le puso el hombro, apóyate en mí, ahora tú me vas a apoyar. En lo contrario se hace, tú me das y luego yo te doy. También tendría como padrino a José Alfredo Géneco. De lado de la administración suenan tres nombres. El primero de ellos es Antonio Orcasita, gerente de las empresas públicas. El secretario de Gobierno, Johnny Fernández, quien es activo en política y un posible familiar del mandatario, Omer Benjumea. En este municipio, el corredor minero, el León, no ve la hora de sacar las garras. Su nombre suena con altas probabilidades de alcanzar la alcaldía. Es el comentario que teníamos para compartir hoy con nuestros televidentes. Recordarles que somos la voz de los que no tienen voz. Noticias JM siempre presto a comunicar para mantenerlos a ustedes bien informados. Agradecemos a todos los televidentes conectados con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Nuestros agradecimientos siempre por estar firmes aquí en la cita de las noticias día a día. Recordarles que de lunes a viernes ustedes y yo tenemos una cita. La cita es 6 y 15 puntos para mantener usted bien informado de las noticias locales, regionales y las noticias que tienen que ver con el municipio de Ayupar, porque nosotros somos también Caribe, la mejor región de nuestro país. Recordarles a los televidentes que próximamente, próximamente, Noticias JM estará siempre con las comunidades. Les visitará, llegará ya, porque somos la voz de los que no tienen voz. 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía es el horario de repetición de nuestro noticiero. Desde la bella Valle de Upar, la capital mundial de Vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y con uno de ustedes que día a día nos permite comunicar para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Español Amar, Dios me lo bendiga. Dedo arriba para todos. Nos vemos en una nueva oportunidad.